Uchi Lora, buenos días. Muy buenos días, Amelia Deschamps. Buenos días a todos. Bueno, ¿cuántos temas importantes hoy? Vamos a comenzar con el coronavirus. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, después de que dijo que eso era menos que una gripe, acaba de tomar la decisión de interrumpir, prohibir todos los vuelos entre Estados Unidos y Europa. Lo que estamos hablando es de una cosa de todo el tamaño. Lo primero es que la industria aeronáutica y las líneas aéreas están fritas en esa situación. Lo que yo no sé es cómo lo van a aplicar. Y le digo por qué. Porque posteriormente dio algunas explicaciones indicando que no se va a prohibir la entrada de los estadounidenses residentes en su país, en Estados Unidos. Los residentes, los ciudadanos. Y lo que se va a hacer es aplicar el protocolo de actuación en el caso de que esta persona haya estado en Europa. Entonces tú dices, ¿cómo van a limitar los vuelos? ¿Y cómo se determina quién viaja y quién no? Con Gran Bretaña va a haber otro tipo de intercambio. No se va a interrumpir de manera absoluta. Entonces, para que los estadounidenses vengan de Europa. En la carrera hay coronavirus. Sí, pero está prestando atención a la madre patria. Sí. Esta es una situación muy particular. Decían ayer que se trataba no solamente de Europa, sino de los estados Schengen. Por tanto, se amplía el radio hacia otros países que no son considerados europeos, pero están bajo la misma comunidad de intercambio aéreo. ¿Y cómo tú entras? ¿Cómo van a llegar los estadounidenses que están en Europa si los vuelos se suspenden? Bueno, yo me imagino que queda Canadá. Sí, o venir por otras rutas. Porque Canadá no ha interrumpido con Europa. Y en Canadá hay coronavirus también, pero creo que son como 25 personas que para un país de ese tamaño que han dado positivo, pero que no están enfermas. Y estamos hablando de la posibilidad de que esa sea una escala para entrar al territorio estadounidense. Yo supongo que será por ahí mientras tanto. Inicialmente él dijo que también el comercio, toda la entrada de carga, pero después se emitió un tuit indicando que no era así. Que el intercambio comercial lo que se iba a hacer es que se iban a tomar medidas sanitarias. Bueno. ¿Por qué imagina eso usted? Mira, Amelia, por un lado, eso nos aporta un poco de tranquilidad que Estados Unidos se proteja por un tema que se cae de la mata para nosotros. Hay muchos dominicanos allá y el intercambio es constante. Pero fíjense cómo se lo están tomando los Estados Unidos, que suspendieron el torneo de la NBA. En grandes ligas van a retrasar un poco, ¿verdad? El inicio de la temporada, pero están pendientes a ver que nadie se sorprenda. Hasta ahora no es oficial, pero periodistas que estuvieron en los campos de entrenamiento esta semana indicaban que se están tomando medidas incluso para la entrada de la prensa a los campos de entrenamiento buscando evitar que haya un contagio de una persona que haya estado en Europa o en cualquiera de los países con muchos afectados hacia los jugadores. Recordemos que no todos, ni siquiera, ni todos viven en territorio estadounidense exclusivamente. Hay muchos extranjeros que están en las grandes ligas. Igual pasa en la NBA. Lo de la NBA, la decisión se adoptó anoche. Y esa decisión se adoptó después de que un jugador de los Utah Jazz diera positivo, y inmediatamente el partido en el que iba a estar se suspendió y se permitió que los otros juegos terminaran. Después, los equipos se pusieron de acuerdo y decidieron suspender la temporada de la NBA. En el caso de las grandes ligas, no hay una decisión oficial aún, pero sí existe la posibilidad de que se retrase el inicio a la espera de que se contenga este virus. Hay que decir, Uchi, que ayer la Organización Mundial de la Salud, la OMS, declaró ya la pandemia en el caso del coronavirus. Esa es la diferencia, digamos, en términos clínicos del seguimiento internacional que se le está dando a este caso. ¿Qué es una pandemia? Bueno, a diferencia de la epidemia, lo que pasa con la pandemia es que el virus ya se ha propagado en una cantidad de países extraordinaria que se considera que ya el control o el virus no está confinado a unos países de manera exclusiva, sino que ya se ha esparcido por el mundo entero, sobre todo por la mayoría de los países. Para ilustrar con un ejemplo, ayer o anteayer celebraron en África que ya se había acabado la pandemia, no, la epidemia de ébola que ya se terminó. Eso nunca fue una pandemia porque fue en África y no en toda África, sino en algunos países de África. Claro, entonces esa enfermedad es una epidemia porque se desarrolla en personas de varios países de esa región, tiene un pico alto de casos y posteriormente se controla y baja la incidencia del virus. Entonces, por eso es una epidemia. Ahora, es pandemia cuando los casos se dispersan y están en muchos países. Entonces, ya hay menos control. Como podemos ver en pantalla, vamos a ver la parte inicial del gráfico, Joel. Hasta anoche se habían confirmado 126,000 casos, 126,600 casos. El mapa general, vamos a ampliarlo para que se vea el dato completo. 126,000 casos detectados, 4,600 muertes según los datos que nos daba el John Hopkins y hay varios sistemas, ese John Hopkins que revela 126,660 casos. de esos se indica que Estados Unidos ha confirmado 696 de COVID-19, 25 muertes, sin embargo, otros medios de investigación de Estados Unidos hablan de mil casos, no de 696. En China, los casos han sobrepasado los 80,000, ahí tenemos 80,932 casos en el territorio chino con 3,172 muertes. muertes. Pero la tendencia en China es a bajar. Es a la baja. Y eso es importante porque el país donde nació este problema, pues, están bajando la incidencia. Después de China... Lo que nos da una esperanza a todos. Ahora veamos Italia, que queda en segundo lugar. Que a propósito de China ofrecieron miles de... Ayudas. No, no, no. De kits para pruebas. Correcto. Porque la prueba parece que se puede con varias personas. Por lo que vi, hay una forma de aplicar esta prueba que decía la representante de la OPS aquí, que estaban tratando de verificar varios casos a la vez. En el caso de Italia, que es el segundo foco, porque Italia se considera un foco, hay 12.462 casos, como ustedes pueden ver en pantalla. De esos 12.000 hay 827 muertes. Es el segundo país con mayor cantidad de afectados y también con mayor cantidad de víctimas mortales. Después podemos mostrar otros países de Europa, como Francia, con 2.282 casos, España, 2.227, Alemania, 2.078. Y es una de las razones por la que los Estados Unidos ha decidido bloquear los viajes entre Europa y Estados Unidos. Ayer la OMS decía que hay que tomar con precaución esta decisión de declararlo como pandemia. Ahora lo que hay es que tomar en cuenta cuál es la situación de todos los países e implementar mayor cantidad de medidas de prevención. Dice, activar y ampliar los mecanismos de respuesta a la emergencia, que es una de las preguntas que nos tenemos que hacer en la República Dominicana. si tenemos la capacidad de reacción en caso de que se esparza el virus, comunicarse con las personas sobre los riesgos y cómo pueden protegerse, por tanto, mayor cantidad de información, encontrar, aislar y probar y tratar los casos de COVID y rastrear a las personas con las que haya estado en contacto, que es el famoso mapa de contacto del que se ha estado hablando aquí en las últimas semanas. Y tenemos que decir que el Ministerio de Salud República ha estado en eso. Y por último, dijo el representante de la AMS, no podemos decir esto en una voz más alta o más claramente o con la suficiente frecuencia. Todos los países pueden cambiar el curso de esta pandemia, lo que significa que se necesita actuación y compromiso. Bueno, entonces, en el caso nuestro, vamos a decir, hemos tenido suerte hasta ahora, ¿verdad? solo cinco casos se han comprobado y Salud Pública tiene razón hasta ahora cuando dice que son casos importados, así que no se contaminaron aquí las personas que han sido detectadas. Ayer se dieron dos buenas noticias que dos casos sospechosos resultaron que no tenían nada que ver con coronavirus. el primero lamentable fallecimiento de un ciudadano belga se comprobó después, bueno, en la autopsia se determinó que no tenía coronavirus, que esa no fue la causa de su muerte y se comprobó que su fallecimiento fue por una descompensación diabética. Es decir, le parece que el azúcar le subió a índices astronómicos y se murió por eso. Y otro extranjero han dicho que residente aquí un español se determinó que no tiene coronavirus tampoco, sino que se trata de gripe común. Entonces, pero vamos a ver, pero aquí tenemos muchas cosas que hacer. Qué bueno que educación y salud están coordinando para ver lo que se va a hacer en caso de que haya que suspender las clases. recuerden, por ejemplo, Italia está en cuarentena entero el país. En España, en Madrid y en otras regiones suspendieron todas las clases, no hay clases, no hay escuelas ni universidades abiertas. Entonces, qué bueno que están coordinando cómo dar clases a distancia en caso de que sea necesario. Ahora bien, un tema importante es la divulgación de medidas preventivas y reactivas. Y, señores, en estos días la oposición se quejó porque el gobierno estaba pasando un, no un esporte televisivo, no, de su candidato presidencial, un documental de 50 minutos 50 minutos diciendo esto lo hizo Gonzalo Catillo, esto lo hizo. Óigame, inviértese dinero en información a la población que ese es el mejor medicamento. La orientación, toda la publicidad del Estado que todavía nos viven diciendo lo bueno que Danilo y todo lo que hizo, todo eso lo hizo y lo otro. ¿Vamos a atender el coronavirus y vamos a dedicar la publicidad a eso? ¿Que la publicidad en lugar de realzar las ambiciones y los egos de políticos sea para salvar a los ciudadanos? Debería yo que le pregunten a Joao Santana, bueno el hijo de Joao Santana está trabajando con ellos aquí, todavía hoy vive aquí. Entonces, así como ellos son eficientes para la propaganda política, hay que suponer que lo son. Para esto, obviamente, aquí tenemos creativos y publicitarias además, es una barbaridad apelar a un extranjero, pero lo digo como decimos los dominicanos vaineramente, ¿verdad? Porque los recursos si los siguen gastando para la publicidad política con el hijo de Joao, entonces, a invertir en divulgación, en publicidad, eso es inaplazable. y señores, todas las alertas, el manejo del caso de la señora de Villarriba ha llenado de preocupación al país, ya lo comentamos ayer, no vamos a hacer el mismo comentario ahora, pero ese caso ha llenado de preocupación al país, su manejo, así que tenemos que ponernos las pilas, ojalá que eso no llegue aquí. Ahora, vamos a sufrir consecuencias, sí, económicas, fuertes, estamos hablando de que Estados Unidos acaba de suspender todos los vuelos con Europa por 30 días, no es de poca cosa que estamos hablando, aquí se suspendieron los casos, los vuelos de Milán, Italia, desde hace una semana, una medida correcta también, que por cierto, detectamos que después estaban registrados dos vuelos que habían llegado de Milán a la Romana, al aeropuerto de la Romana. Porque acuérdense que se anunció un viernes la medida, no, 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 pero ya, ya, yo antes de, de, hacer una queja enfática, verdad, quise averiguar y cerciorarme y sí vinieron dos vuelos de Milán, pero no con pasajeros, vinieron a buscar tripulaciones que se habían quedado aquí. Entonces, eso se ha, se ha respetado. A propósito del tema económico, de entrada, con la suspensión de esos vuelos que calculábamos, eran alrededor de 24, si se mantiene la suspensión por seis semanas, que fue la decisión de las autoridades inicialmente y no ha variado hasta ahora, esa decisión, dijeron que por 45 días se iban a suspender los vuelos directos desde Milán hacia República Dominicana, estamos hablando de una frecuencia de cuatro vuelos por semana. Esto tendrá un impacto definitivamente en la zona, sobre todo este del país, en los hoteles de Valle Ibe, que son los principales receptores de estos turistas. También se iban a tomar medidas con los vuelos charter, aunque estos vuelos pudieran venir desde otro, haciendo escala en otro lugar. Por eso es importante el protocolo que está implementando la autoridad de salud en los aeropuertos y el seguimiento. Hasta ahora, el hecho de que aquí haya solo cinco casos de coronavirus y que la sociedad esté atenta, pero no en pánico, indica que vamos por un camino adecuado. Ayer se publicaba la información de que una figura conocida, Tom Hanks, el actor estadounidense, y su esposa, por ejemplo, daban positivo al coronavirus en Australia, estando en Australia. Y el mismo Tom Hanks ponía la información en su cuenta de Instagram y decía, yo sentía escalofríos, mi esposa estaba con fiebre, atendiendo la situación actual que hicimos. Fuimos al médico, nos hicieron la prueba que tocaba y dimos ambos positivos a la enfermedad. Él tiene más de 60 años, por tanto, es una persona considerada en una condición de vulnerabilidad mayor y en esta ocasión dice, ahora toca ponernos en manos de los médicos para que ellos nos digan lo que tenemos que hacer y eso, como buenos ciudadanos, es lo que tenemos que hacer todos y utilizaba sus redes sociales para orientar a la población y decir, yo tengo un cuadro de gripe, me sentía mal, mi esposa también y ahora vamos a hacer lo que nos digan los médicos y usó su red social también para orientar sobre la actitud que debe tener un paciente, que bueno, en República Dominicana esta es una temporada de gripe, bueno, aquí nos salimos de las influencias, entonces, ¿cuál es la dificultad que tenemos? La de poder identificar claramente cuando tenemos un virus distinto, creo que una de las mayores diferencias entre este virus y otros es la dificultad para respirar, porque luego está la fiebre, el dolor de cabeza, los escalofríos, el estornudo, Ojo, tos seca. Sí, pero lo que quiero decir es que si es tos seca, que digamos que es una forma también de identificar que algo raro nos está pasando, pero vivimos en un país tropical, se han detectado pocos casos en el Caribe, en Cuba hay tres, en Jamaica hay dos, en República Dominicana cinco, hasta ahora casos confirmados, pero tenemos que estar pendientes, en el caso, entre los cinco casos confirmados hay un niño de 12 años que fue de los primeros casos detectados por las autoridades, su papá estaba bajo observación, ayer indicó el ministerio que los compañeros de curso estaban también bajo observación y que hay dos niños que estaban siendo evaluados, ¿por qué? Porque él probablemente tuvo un intercambio antes de que se le detectara la enfermedad, recordemos que el coronavirus dura 14 días incubándose y que usted puede ya haber adquirido el virus pero no haber reflejado ningún síntoma porque se le desarrolla 14 días después. Aquí está en la gráfica que suministra el Ministerio de Salud síntomas principales, fiebre, tos y dificultad para respirar y la recomendación lavarse las manos con jabón de cuava. 60 veces al día y además al lavárselas entrelazar mucho los dedos. Otra cosa es que el virus este tiene una facultad que si está sobre una superficie por ejemplo esta mesa una computadora cualquier superficie el manurio de una puerta puede durar mucho tiempo vivo ahí entonces es recomendable que la superficie que usted usa mucho las desinfecte constantemente eso mismo computadoras escritorios mesas manubrios de puertas cosas a las que hay que ponerle la mano. Al aire no dura prácticamente nada pero si encontró una superficie ahí está mal usted sabe que hay una una red social que se llama snack report que pone informaciones importantes para la sociedad y le damos seguimiento por todo este tema de las protestas y los temas políticos el snack report le informaba a los millenials que es el jabón de cuava porque el jabón de cuava claro les voy a dar una clave es dominicano pero relaja un poco que dice a los jóvenes que ya están acostumbrados a los jabones de olor a los jabones líquidos a los gel entonces el jabón de cuava es la cosa voy a repetir algo que dijimos ayer aquí porque mucha gente no lo sabe el jabón de cuava lo venden líquidos entonces ese potecito que usted tiene en el lavamanos puede llenarlo de jabón de cuava Fernando se rió yo estoy aquí en el estudio es verdad en el mercado eso lo venden en muchos lugares pero en el mercado lo venden también y es baratísimo además eso es baratísimo se usa mucho para lavar así que ya ustedes saben que el jabón de cuava está siendo recomendado para lavarse las manos con él